Con Lucas Blondel y Lucas Jansen ya asegurados como las dos primeras incorporaciones y mientras se aguarda por la llegada del uruguayo Edinson Cavani, Boca Juniors continúa activo en el mercado de fichajes. En esta ocasión, Juan Román Riquelme tomó la iniciativa y se comunicó con el entorno de Benjamín Roleyser, quien tuvo pasado en River Play y actualmente juega para Estudiantes de la Plata. Cabe destacar que hace poco tiempo, River Play presentó a Facundo Colidio, un delantero surgido de las categorías juveniles de Boca, como su segundo refuerzo después de haber contratado a Ramiro Funes Mori. Ahora, se ha dado un caso inverso, Boca se ha interesado en un futbolista compasado en River, es decir, Roleyser, el atacante del pincha que ha registrado ocho goles y cinco asistencias durante la temporada. Sin embargo, es importante mencionar que aunque Riquelme se comunicó con el entorno del joven delantero de 23 años, este último expresó su agradecimiento al vicepresidente e ídolo de Boca, pero dejó claro que se siente cómodo en Estudiantes y no tiene intenciones de abandonar el club en el corto plazo. Roleyser dejó River en condición de jugador libre después de no llegar a un acuerdo económico en la renovación de su contrato. Ahora considera que no es el momento adecuado para dejar el pincha y, en consecuencia, ha rechazado la propuesta, al igual que otros acercamientos que ha recibido desde Brasil. ¡Gracias!